¡Hola amigos! Bienvenidos a otro Tutto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un satélite. Con un compás comenzamos trazando un medio círculo que va a ser la Tierra. Luego tomamos algunas medidas y comenzamos a bocetear el satélite. Sus paneles solares y el cuerpo en sí. Le damos un poco de forma y detalle. Le pongo un radarcito aquí arriba. Luego con un lápiz azul claro, comenzamos a iluminar la Tierra. Dejamos algunos espacios en blanco o casi blanco que serán las nubes. Creo que el azul estaba demasiado claro, vamos a repasarlo con un azul un poco más oscuro. Ups, creo que me emocioné y me salió un poco del cuadro. Terminamos de iluminar la superficie del planeta y luego con un trapito o una gamusa preferiblemente, lo difuminamos. Esto cambia su aspecto. Y con un borrador moldeable o un borrador normal, hacemos las nubes. Bien. Y ahora con un marcador negro dibujamos el espacio exterior. Primero utilizo una punta fina para hacer los bordes y así no pasarme demasiado. Y luego cambio a una punta gruesa para acabar más rápido, porque no me quiero volver viejito haciendo esto con una punta muy fina. Con un lápiz de color negro bien afilado, hacemos detalle en los paneles solares. Y luego le damos las sombras y los brillos al satélite en sí. Quiero que se vea como de metal brilloso. Con un esfumino difuminamos. La inspiración para hacer este dibujo me surgió leyendo un libro muy bueno que se llama Bold. Que quiere decir algo así como osado. En este libro escrito por Peter Diamandis y Steven Kotler, hablan de las nuevas tecnologías que revolucionarán al mundo. Y cómo aplicarlas para causar un impacto positivo en la sociedad. Peter es un verdadero futurista. Ha creado 15 empresas de alta tecnología y una de las más recientes que aún está en desarrollo, se dedicará a minar satélites o asteroides. O sea, a excavarlos para sacar metales valiosos y mandarlos de regreso a la Tierra. Así no tendremos que acabar con los recursos de este planeta. Y será un gran negocio. Por cierto, la empresa se llama Planetary Resources. Entonces, recursos planetarios, por si la quieres checar y unirte a este movimiento. Uso una regla para enderezar algunas líneas que me habían quedado algo ondulantes. Y con un marcador gris le damos tono a los paneles. Volviendo al tema, resulta que hay miles de asteroides en órbita alrededor del Sol ricos en metales. Y podemos aprovecharlos. Con el lápiz blanco afinamos el borde de la Tierra y creamos las estrellas. Con un pastel blanco sacamos brillo sobre el satélite. Luego hacemos el resplandor de la Tierra. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Ya sabes en dónde puedes seguirme, los enlaces están aquí abajo. Y yo te veré el próximo martes. Arte Divierte